He-Man ha derrotado a Skeletor, quien volverá con nuevos secuaces, como Trap Joe con su mandíbula de hierro, pero He-Man y su nueva Windrider, con la ayuda del recién llegado, Many Faces harán fracasar al mal. Masters of the Universe, el eterno juego del bien contra el mal, son de Top Doids.